¡Hola de nuevo Ampries! Aquí es Tragotreview Fornet y vamos a ir con la semana 4 de la Resistencia. Como veis aquí tenemos noticias nuevas por si os interesan y siempre vamos a empezar estableciendo conexión. En esta ocasión solo tenemos que ir a Cerradero, no hay otra opción posible. Ahora os voy a dejar la zona marcada. Me voy a poner aquí mientras nos habla. Y el dispositivo estaría exactamente aquí. Vamos a ver la siguiente misión que nos dice despliega, relés de comunicación y encima tiene que ser aquí solamente, no tenemos otra opción. Y nos tenemos que meter en el agua. Bueno pues vamos a conseguir un total de 3, ahí estamos viendo ya el primero. Nos acercamos y simplemente le damos a desplegar. Lo cogemos, esto lo podéis hacer en la misma partida o en distintas, que es muy fácil conseguir todos los desafíos en la misma. Y en línea recta tenemos el siguiente relé. ¿Veis? Aquí os lo marco. Luego nos acercamos hacia la cabañita de abajo. Y como veis tanto en el mapa como en el minimapa nos empiezan a salir más ubicaciones. Tenemos un mínimo de 3 más. Si queréis podéis coger estas que están más alejadas de la zona de aserradero. Y es un poquito más fácil que no esté la gente ahí encima. Y con este ya tendríamos todo completado. Vamos a por la siguiente misión. Y la siguiente misión nos dice conexión en este puesto de avanzada. Solo hay esta opción también. Así que os marco la zona que sería arriba de esta montañita. Subimos, lo recogemos y ya estoy viendo que la siguiente misión es aquí. Como veis en el minima pasarle la alarmita de zona de misión digamos. Y tenemos que ir a por el dron que está aquí. Igualmente dejamos que siga hablando. Como veis esta es la siguiente misión. Le damos al dron y ya estaría. Vosotros podéis elegir el sitio que queráis. Pero vamos, lo más fácil es venir aquí. Y la siguiente misión, os marco la zona del dron. En la siguiente misión tenemos que establecer conexión en el santuario. Justo sería aquí. Bueno, tenéis más opciones. Podéis ir a la que queráis. Y como veis ya han puesto los huevecitos estos de pascua para consumir. Y desde la anterior podéis usar los portales para llegar a esta. E incluso yo en ese podéis comprarle un portal, una grieta para poder llegar aquí. O incluso con las aeronaves. Pero bueno, cada uno que elija como quiera. Pues aquí tenemos el primer proyectil. Son un total de tres, si no me equivoco. Sí. Bueno, esta es la zona del santuario. Os marco la zona. Bueno, me estaban disparando así que me voy a meter aquí. Os marco la zona. Ya habéis visto donde está. Y vamos a por los siguientes. Ya sabéis que podéis hacer las misiones en el mismo... En la misma partida o en distintas. Vosotros podéis elegir los que os vengan mejor. Ya sabéis que siempre está en el mapa. Os digo que marquéis la zona. Aquí tenéis que subir una montanita para llegar. Pero lo bueno es que tenemos un cañón. Si subimos ahí como una estructura. Y si subimos arriba tenemos un cañón que nos puede llevar a la siguiente zona. Cualquiera de estas. Yo he elegido la que está más arriba. Y como veis es que nos lleva directamente sin tener que perder más tiempo. Y este ya sería el último que tenemos que recoger. Y ahora veremos si tenemos más misiones, más fases. O esta es la última. Vamos a dejar que hable. Y bueno, no. No hay más misiones. Por mucho que hable no hay más. Y como ya os he dicho esta es la última misión. Ya está todo completado bastante fácil. Espero que os haya gustado. Y en un ratito subo más. Dale a like. Y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto. Vampirillos. Adiós.